Hola amigos de YouTube que tal como están yo soy Luis Hagia En el video del día de hoy hablaremos sobre como podemos obtener una tarjeta de crédito sin tener un historial crediticio Antes de ello quiero recordarte que por este mes de diciembre estaremos realizando el sorteo de una asesoría gratuita en finanzas personales o inversiones Para participar recuerden darle like al video, suscribirse al canal, dejar un comentario y llenar el formulario que estaré dejando en la descripción del video Al final de este video estaremos realizando el sorteo de la semana anterior Dicho eso comencemos entonces Nosotros ya conocemos la importancia de tener un historial crediticio de hecho nos va a permitir en un futuro obtener préstamos a tasas interesantes Que podríamos usarlo de repente para algún negocio o para algunas inversiones que tengamos en mente Sin embargo si de repente actualmente uno no trabaja en planilla por ejemplo o tiene trabajos periódicos donde no hay un flujo constante de ingresos Sin embargo tiene la capacidad de pago obviamente va a ser un poco complicado que te aperturen una tarjeta de crédito si no tienes una cuenta sueldo por ejemplo O si no recibes estos flujos periódicos que menciono Entonces una alternativa es justamente solicitar una tarjeta de crédito con garantía Que quiero decir es cuando tu dejas tu dinero como garantía y te van a otorgar una línea de crédito basado en esa misma garantía Ahora vamos a ver esas opciones que existen actualmente en el mercado Primero tenemos en el BCP En el BCP el monto mínimo de garantía que se te exige es de 250 soles Y la línea de crédito que te otorgan va a ser el 200% del monto de la garantía En este caso si tu dejas como garantía 250 soles te van a estar otorgando una línea de crédito de 500 soles Si tu dejas en garantía 1000 soles te van a dar una línea de crédito de 2000 soles Ahora durante los 6 primeros meses evaluando tu comportamiento obviamente Se te va a devolver la mitad de esta garantía que si es el mínimo te devolverían 125 soles Y pasado los 6 meses siguientes te devolverían el resto y ya mantendrías tu línea de crédito Obviamente todo esto va a depender repito nuevamente del comportamiento que hayas tenido Ojo lo que ahorita estoy mostrando son las condiciones en términos generales Porque tienen que ir a la misma entidad de forma presencial para que les haga la evaluación Lo que les estoy mostrando, vuelvo a repetir, son estándares Después tenemos el BBVA En el caso del BBVA el monto mínimo de garantía que uno debe dejar es de 1200 soles Y la línea de crédito que te otorgan, bueno en este caso la garantía siempre debe representar el 120% de la línea de crédito ¿Qué quiere decir? Si tu das el monto mínimo de garantía de 1200 te van a dar una línea de crédito de 1000 soles En este caso te van a retener el dinero, puedes hacerlo a través de una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo o de repente algún fondo mutuo Pasados los 6 meses la previa evaluación por parte de la entidad se te puede devolver el monto de garantía y bueno Y ya tendrías una tarjeta de crédito normal Tenemos también la del Bambi En este caso el monto mínimo de garantía que te exigen es de 300 dólares Y la línea de crédito otorgada viene a ser el 100% del monto de garantía En este caso vendría 700 dólares Todo esto va a variar de acuerdo a la evaluación que te haga la entidad En cuanto al Interbank, el monto mínimo de garantía y la línea de crédito otorgada va a depender de la evaluación que te haga la entidad netamente No hay mínimos en este caso En el caso del Scotiabank, la línea de crédito mínimo otorgada es de 150 dólares Y el monto mínimo de garantía también va a estar sujeto a evaluación Como sugerencia, antes que nada, primero sería bueno de que consulten a la entidad si califican para alguna tarjeta de crédito Si no califican es ahí donde pueden solicitar este producto con garantía Es obvio que será más fácil solicitarlo en la entidad con la cual ya trabajas desde algún tiempo Si en este caso, por ejemplo, tú trabajas a planilla Entonces es más probable que te otorguen fácilmente, incluso sin una garantía ¿Y para qué me sirve una tarjeta de crédito? Nosotros en el canal ya elaboramos una serie de videos en donde hablamos sobre la utilidad de este instrumento También tenemos videos sobre cómo usar correctamente para no pagar nada absolutamente También hablamos sobre los beneficios que nos ofrecen Cuáles son las mejores tarjetas de crédito en cuanto a los beneficios o en cuanto a las tasas de interés que nos están ofreciendo Les estaré dejando en la descripción del video para que puedan verlo si gusta Y por último también quisiera recordarles de que usar una tarjeta de crédito es una de las formas más sencillas Para ir generando historial crediticios si no hemos solicitado anteriormente préstamos Y si también de repente en un futuro cercano no pensamos solicitarlos Ahora sí pasemos al sorteo de la semana Aquí pueden ver la lista de participantes que cumplen los requisitos para esta semana Pueden ahí verificar Y bueno Ahora sí procederemos con el sorteo Ponemos en sortear y nuestro afortunado es Arlington Aquino Me estaré comunicando con él para coordinar la asesoría Igualmente recuerden que estaremos realizando sorteos por las dos semanas más que vengan Y pueden seguir participando Y para finalizar el video les dejo con una frase del gran inversor Car Ican En la vida y en los negocios hay dos pecados capitales El primero es actuar precipitadamente sin pensar Y el segundo es no actuar en absoluto Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo Conmigo será hasta la próxima